Hola, muy buenas tardes. Gracias por tu interés en nuestro programa Cura Romana. Te voy a comentar de qué está compuesto el kit. Mira, tú cuando hagas tu compra vas a recibir este paquete. Este paquete está compuesto de, primero que todo, la ampollita Cura Romana, que viene con sus jeringuitas, viene con la jeringa grande para que puedas extraer tu solución salina, que son 13 cés de solución salina, con lo que se debe reconstituir, y solamente te vas a aplicar 0.3 cés a nivel de perímetro del ombligo para que se maneje subcutánea tal cual como se maneja la insulina. Cuando nosotros estamos trabajando la Cura Romana y queremos perder peso muy rápidamente, pues ¿qué hicimos nosotros en ProformaMet? Pues organizamos el kit muy completo para que ustedes pudieran trabajar una pérdida de peso muy rápida, acelerada de hasta 14 kilos por mes. Adicionalmente a la ampolla, ustedes van a recibir las cápsulas también, HCG, en donde van a encontrar dos colores, azul, blanco y rosa. La azul con blanco se toma en la mañana antes del desayuno y la rosa antes de dormir. Con el kit también vienen las goticas HCG, que se manejan 10 goticas bajo la lengua, bajan la lengua, esperas 15 segundos y luego las pasas, apenas te despiertas y antes de dormir, y también 15 a 20 gotas en un litro de agua que se debe consumir durante el día. Bueno, como todo tratamiento adelgazante, siempre debe ir acompañado de un purgante. Nosotros como vamos a estar eliminando grasa a través de las heces, pues necesitamos despejar el intestino para que ustedes puedan hacer una eliminación perfecta y siempre enviamos el antiparasitario, que es el que nos va a hacer este tipo de limpieza. Entonces este es el programa, les quería presentar el programa HCG, viene con sus dos dietas, la de arreglo metabólico y mantenimiento, cada dieta se maneja por un mes, viene con las indicaciones, viene con la fórmula, viene si te la mandas a aplicar en alguna parte, pero la verdad todo el mundo lo hace en su casa. Entonces esta es en este momento la mejor alternativa que hay ahorita en el mercado y que nosotros pudimos haber conseguido para ustedes, para que puedan perder peso de manera rápida, segura, sin contraindicaciones y muy pero muy eficaz. Realmente después de esto yo les puedo decir que no hay nada mejor. Para personas mayores de 45 años y con sobrepesos y metabolismo muy pero muy destacados. Esto es lo mejor, si tu sobrepeso y tu edad es inferior a 40 años, entonces ya te recomendamos los adelgazantes como la vacuna de obesidad, las cápsulas, gotas y purgante que manejamos para personas que no tienen esa edad y esa resistencia metabólica. Entonces te dejo esta inquietud, te invito a que realmente lo consumas porque es muy muy poderoso, es lo máximo ahorita, es casi hacerse una liposucción por un precio muy mínimo, el precio es de hasta el año 2015, hasta octubre que cambian precios, 490 mil pesos el kit. Y pues obviamente vas a notar como inmediatamente, a partir del primer día de uso del programa, ya tú tienes que estar quemando grasa porque se puede llegar a perder hasta una libra por día. Te dejo la inquietud, espero que la disfrutes y estoy para colaborarte. Te recuerdo mi WhatsApp 300 300 7979 y lo atiendo yo personalmente. No olviden que enviamos a todo el planeta. Gracias. Gracias.